Hola, hola amigos Estamos en VGZone Vamos a empezar a grabar una partida De Rocket League De la versión de Linux Estamos usando el sistema operativo Linux Mint 17.3 Veamos que tal corre Rocket League Ahorita me parece que está la versión beta Pero ya Ya lo tenemos acá disponible Vamos a ver que tal corre Vamos a darle A darle, soy su Ancultrón en todo Luciano y Se suele darle con Tocho ¿Cuál es una partida? Hoy vamos de charros Eso, no se tardó nada Eso, eso sí me gusta Estoy buscando algunos compañeros Para que se unan a la partida Por el equipo naranja Espero, espero No defraudarlo Que ganemos Para VGZone, carnales Y empezó ¡Quietar coger! ¡Gracias, Eduardo! ¡Uff! ¡So bien! Al parecer, si uso la capturadora de video interna de Linux Mint, se baja el frame rate, pero si la quito, ¡Uff! Corre de maravilla, y estoy usando una tarjeta de video ya algo vieja, una 460 GTX, y no tengo ningún problema. Le puedo subir todas las especificaciones, tenerlo en High. ¡Uy! Ya nos dieron vuelta. Y lo corre sin ningún problema. Esto es un Linux Mint. Está corriendo increíble, muy fluido. A 60 cuadros sobre... Segundo, amigos. ¡Ahí ya voy! ¡Quítate! ¡Eff! ¡Suscríbete! 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 Ya la voy a mandar a bola. Gracias amigos. Gracias por ser un estorbo. ¡Sobre bien! ¡Adiós! ¡Qué chueco! ¡Increíble lo metí! ¡Guau! ¡Qué chulo amigos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Por favor! ¡Uy! ¡La salvó! ¡Bien, go! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cierra contra! ¡Uf! ¡Mierda! Saludo al perro Bermúdez Saludo al perro Bermúdez ¡Sí! ¡Muy bien, vamos bien! Un saludo a todos los fanáticos de Rocket League. Estamos probando la versión de Linux Mint. Vamos con todo, carnal. Con esta partida nos ha ido muy bien. ¡Muy bien! Un son adelante. Autogol, eso es todo. Eh, la toqueteé primero. ¡No, no, no! ¡Ya mi vecino me quiere robar el internet, carnal! Despejamos. ¡Uff! Vamos con todo. Alguien que la meta, por favor. ¡Uy, faltó el empujón! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡Qué bonito va! Se va con la dedicación a todos mis amigos. ¡Ganamos! 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 Pues esto es todo por nosotros. ¡Ganamos! ¡Ganamos! De nuestra parte estamos probando Rocket League. A ver que tal les va a ustedes. A nosotros nos fue bastante bien. Corre muy bien. Corre muy bien. 1920 x 1080. 64 sobre segundo. Y con tarjeta de video 400 GTX. Ya está viejita, pero corre bastante bien. Realmente recomendamos la versión de Linux. Un saludo. Bye. VGZone.